Arranquen nomás si no llegamos fue la irónica frase que utilizó para dejar en claro que no iba a acudir a la Casa Rosada para negociar un acuerdo previo al pacto que el presidente quiere llevar a cabo en la provincia de Córdoba. Kicillof sostuvo su decisión en la misma línea argumental que atraviesa a todo el peronismo. Se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo. Lo decía rodeado de las vertientes de su coalición. En esa frase está concentrado el principal argumento del peronismo para no acudir a Balcarce 50 este próximo viernes donde el gobierno va a buscar firmar una suerte de preacuerdo del pacto. En la fuerza política entienden que Milley no solo quiere imponer las condiciones del acuerdo nacional al que convocó sino que está haciendo en forma extorsiva proponiendo un paquete de alivio fiscal a cambio de que le respalden la ley de ómnibus que parece Mauro vuelve con todo, ¿no? Sí. El ómnibus fantasma. Votos por plata. Toma y daca. Un funcionamiento de la política tradicional al que criticó en reiteradas oportunidades por ahora está dispuesto a utilizar en este caso Javier Milley, ¿no? El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue explícito en la defensa de ese argumento. En una entrevista radial que brindó días atrás aseguró que el pacto de mayo se condiciona a que uno apruebe lo que la ley es la ley ómnibus. Desde un vamos, eso no va a ser factible. No se puede debatir algo que fracasó. No hay un solo tema en beneficio de la sociedad, decía Quintela en ese caso, ¿no? Argumentando un poquito a favor de lo que propone en este caso Kicillof. Claro. El tema es que los, digamos, los gobernadores peronistas, digamos, más duros, son los que mantienen esa postura, ¿no? Claro. El Kicillof. ¿Quiénes son? Bueno, Kicillof, después está Silioto, que es el de La Pampa. Sí, el fueguino Gustavo Meleya. Sí, Meleya es el Gildo. El formoseño Gildo y Fran. Ajá. Y el santiagueño Gerardo Zamora. Aunque este último suele oscilar entre posiciones duras y negociadoras con más flexibilidad que el resto. ¿Morales va a ir o no va a ir Morales a propósito de ese tema? Sí, va a ir, Manuel va a ir. ¿Vos decís que Morales va a ir el gobernador de Jujuy? Sí, entiendo que sí. ¿Vos creés que va a ir después de lo que dijo de él, lo que hicieron con sus chicanas, con un poquito todo lo que ocurrió en el discurso, su historia con... Viste que también utilizó ahí en el medio el... Mi ley del discurso, una chicana contra Morales. En algo que le dolió bastante en lo personal y en lo familiar al gobernador de Jujuy. Y no te olvides la línea que tiene con, en este caso, Lustó. Morales y Lustó están en la misma línea. Y radical. O sea, el radicalismo es como que está broquelado en... Sí, sí, es cierto, pero parece que está más cerca del pensamiento actual a nivel nacional que otra época, digamos. Y sí, 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 es verdad eso también. Habrá que ver un poquito qué pasa el viernes, porque hasta el viernes falta un montón. Falta un montón, pueden pasar muchas cosas. El tuit del presidente puede cambiar la historia. Sí, 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 sí. Y acá, ¿Misiones va a estar? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que el gobernador se mostró dialoguista la última vez que estuvo en el... Cuando estuvo congreso, sí. Y siempre fue dialoguista. Y lo que pasa es que... Ir y escuchar no está mal. Es lo que iba a decir. A mí me parece que lo de Kich... Así como decimos una cosa, que lo de mi ley no está bueno, porque hay que decir del otro lado. No está bueno que Kichilov y los, digamos, peronistas más duros salgan a decir todo esto. Por más que podamos estar de acuerdo, Jorge, que esto de la refundación... ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la refundación de la Argentina y de qué sé yo, de un pacto de acá futuro? Y que nunca se hizo nada, digamos. Lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, digamos, podemos poner en el análisis, en la experiencia que tenemos los argentinos, y esto que está haciendo Miley o que ha convocado el presidente, vamos a ver, podemos ponerlo en dudas, por lo menos. Pero no está bueno que me parece que lo que se venía pidiéndole al diálogo, que no, rompe todo, no pregunta, pelea, saca fondo. Y cuando llama, por lo menos, a sentarnos a hablar, dice que no. Pues, yo mirá, me pongo en el lugar también de Kicillof. O sea, y de los gobernadores que no son del palo de... Y los más kirchneristas, vamos a decirlo claramente. Bueno, vos decís kirchnerista porque le querés quitar el precio. Para mí el kirchnerismo quedó reducido a un... Pero Kicillof está bien, pero... Pero peronismo no es kirchnerismo. O sea, no sé si me entendés. Pero Kicillof, para rectificarlo. Claro, pero peronismo no es kirchnerismo. O sea, decir kirchnerismo es abrazar la lógica del discurso de Miley de desacreditar a todo aquel que vote en contra de sus posiciones. O sea... Pero no es desacreditar, porque si no, sería también ponerle un mote... Pero es lo que se quiere, Mauro. Bueno, desacreditar vendría a decir... Decir kirchnerismo es... Bueno, pero por eso... Entonces estamos reconociendo que el kirchnerismo es el culpable de todos los males de la Argentina. Y... O sea... Pero vincular a otros gobernadores. Si supongamos hoy pasa el agua. Coincide con algunas cosas de Kicillof. Que yo creo que íntimamente deben coincidir porque... Alguien que te toca la coparticipación hoy... Y te llama a reunirte para discutir una nueva coparticipación... Y no quiere pasarte la plata que te corresponde... Sí, sí. Entonces la propuesta está mal. Ahí no es coincidir. ¿Cómo puedo dialogar yo con alguien que me está pegando un sopapo, digamos? Por eso digo, ahí no podemos decir que sea coincidir por ser peronista, kirchnerista, lo que sea. Ahí es coincidir por una cuestión lógica, por defender cada uno lo que le corresponde. Pero el precio le querés bajar con vincularle a todos con el kirchnerismo. Y no es así. Yo creo que lo que menos quieren hacer los gobernadores hoy, incluso Kicillof, es relacionarse con la cámpora o con el kirchnerismo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el tema. O sea... Kicillof le guste o no le guste. A su gente le... Y no lo va a poder sacar nunca. Y ese mote... Eh, bueno. Pero también es cierto que el gobierno sobreutiliza esa parte, ¿no? Yo creo que, viendo desde lejos, si lo veo a Hugo Pazalacua acercarse a algún gobernador peronista, no está mal y está bien que tengamos diferencias de conceptos. Los gobernadores defienden los intereses de sus provincias, preexistentes a la nación. Entonces, si un tipo te está pegando sopapos por todos lados, yo me voy a defender. Voy, escucho en la mesa... Claro. Y después digo, eso no firmo. Eso es lo que digo que debería ser. Y no me convierte en una mala persona. Eso es lo que debería, digo yo, que debería ser Kicillof. No decir, no, no me interesa, o qué sé yo, empiecen sin mí. Para mí deberían ir. Deberían ir y decir, perfecto, en la mesa, y decir, no, muchachos, esto no va para ningún lado. Esto a mí no me cierra. Sí. El tema es que hay que sentarse en esa mesa, Mauro. Y bueno, pero es parte, Jorge. Es parte, es parte. No, no es parte, porque si a vos te obligan a firmar la ley Omnibus, y ya le dijiste que no con tus diputados, ¿qué vas a hacer? ¿Está clarito? O sea, ¿qué vas a hacer? Obligar no pueden obligar a nadie, digamos. Después, lógicamente, lo que hace a la negociación, habrá que un código de eso tiene que aparecer en algún momento y buscarse una salida, porque ni uno ni otro pueden estar funcionando en este sistema de gobierno, digamos, en las provincias por fuera del Estado Nacional y en la Nación sin las provincias. Y si vos me pones los 10 puntos para firmar el pacto de mayo, como colocaba mi ley el otro día, ¿no? Todos coincidimos en eso, incluso nosotros que no somos un pingo, digamos, ¿no? Dentro del escenario. ¿Quién no quiere una Argentina como esa? Ahora, si es la condición, la ley Omnibus. Una cosa es que en la ley Omnibus vos quieras discutir, por ejemplo, el tema laboral. Que yo te dije la vez pasada que coincido que hay que discutirla. Hay cosas muy viejas. Los sindicatos son una presión para las empresas. Te lo digo conociendo, con conocimiento de causa. O sea, vos decís, ¿qué hacen? ¿Cómo? Obvio que eso hay que reformularlo. Ahora, pero todo dentro de un paquete inmunoseable, como dicen. Estamos todos en el horno, ¿viste? O sea, me parece que... Lo de la ley Omnibus y el apuro, digamos, de mi ley y compañía, de hacerlo todo en 20 días, imposible, digamos, debatir una reforma profunda de lo que es el país en aspectos que seguramente son necesarios. Como decís vos, dentro de lo laboral, cosas que presenta o que plantea la libertad avanza deben ser buenas y otras no. Dentro de lo fiscal lo mismo, pero eso hay que debatirlo paso por paso. Digamos, no puedo meter todo en la misma bolsa. Eso queda claro. Pero, sí, no, a ver, yo creo que ir a sentarse en la mesa y después salir de ahí. Si no te gusta decir, no, mirá, mi ley nos quiere hacer firmar, pero para que firmemos el pacto tenemos que firmar la ley Omnibus. Y esto no la vamos a firmar. Explicar, decirle a la gente claro. Dicen las crónicas, Mauro, que los mandatarios de UPE se sienten atacados y descalificados. No le creen a mi ley en su voluntad de abrir el juego político y advierten que el pacto de mayo es solo una estrategia para ganar tiempo. Conservar cierta estabilidad política y evitar que la conflictividad con las provincias aumente en el momento desde el ajuste fiscal que se va a sentir más. El gobierno, a través de un comunicado oficial, se corrió de las chicanas y los ataques. El gobierno nacional sostiene su compromiso de diálogo con los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, decían en el comunicado, además de ratificar la voluntad oficial de tratar un paquete de alivio fiscal para las provincias, tal como se comprometió mi ley el último viernes. Un cambio abrupto de estrategia. Dejaron de ser antipatria para pasar a ser parte de una mesa de diálogo. Es lo que decíamos recién, digamos. Hay un cambio demasiado, en dos días, digamos, un cambio demasiado abrupto. Decir que eran los enemigos públicos número uno, los gobernadores, a pasar a tratarlos de esa manera. Bueno, dice, si se concreta el faltazo de los peronistas más duros, el presidente tendrá una foto incompleta que podrá utilizar para redoblar la avanzada contra UP, Unión por la Patria, ¿no? Sí. Y acusarlos de ponerle trabas en su gestión. Pero, al mismo tiempo, quedará expuesta su debilidad para lograr seducir hasta los gobernadores más opositores. Tarea que el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, logró durante el gobierno de Mauricio Macri. El expresidente, admirado por Milley, dice la crónica. Muñeca política. De eso dependerá la viabilidad del pacto en Córdoba. La pelota la tiene el gobierno. Claro, porque si vos te vas a Córdoba, Mauro, y no es tan yayora, como le dice Milley, girosa, me parece que va a ser un problema para Javier Milley, no para los que faltaron a ese 25 de mayo, según quieren rezar el nuevo pacto en esa provincia. Bueno, 7.50 minutos. 15.436.6986. Quiero mandarle un saludo enorme a Sergio Fasano, que está con nosotros siguiéndonos. Él me está diciendo que Pazalacua no confirmó a INDA. Por eso te preguntaba yo reciente, yo entendí que no confirmaron, lo ha confirmado. Hasta el momento no. No, no, por eso te preguntaba, por ahí tenías algún dato. Pero yo me juego que va, ¿eh? A la reunión del viernes. Yo creo que sí. En lo personal, pienso. Mirá la cara. La cara de Milley. Yo creo que, yo entiendo que sí, digamos, dependerá eso también en lo que decíamos recién, en las condiciones, ¿no? En la previa. Hasta para ir seguramente tratará a cada una de las provincias de ver en qué lo puede favorecer, digamos, con lógica, de recibir un centro, por lo menos de algún tipo, para poder estar en el pacto. Una. Sí, no sé. Una, por favor. Por lo menos. Por lo menos. Me parece que, o si no va él, quizás pueda ir Lucas Romero, ¿no? En representación de la provincia de Misiones. Pero yo entiendo que podrá estar, digamos, porque viste que estuvo en el Congreso, fue uno de los que estuvo. No estuvieron todos los gobernadores, ni mucho menos. Y, bueno, había tenido una reunión previa también, con el ministro Franco. Que es el que precisamente está tratando de generar algún tipo de intercambio un poco más positivo. Y lo que pasa es que, por las idas y vueltas de Franco, Mauro, no pudo cumplir nada de lo que prometió a los gobernadores. Y no, por eso, ese es el tema. Franco está ahí en el medio, y después Mileiza le dice las cosas que dice. Entonces, Franco trata de hablar con un gobernador, o dos o tres, y después Mileiza le dice que son todos parte del problema, y son los enemigos públicos número uno los gobernadores. Y es difícil, es difícil. Bueno. Bueno.